¿Sabe dónde vamos también? Vamos a San Hipólito, Xochiltenango, en Tepeaca. Ayer le comenté que íbamos a mandar a Víctor Ordóñez a esa misión imposible. Pues se encuentra allá, en San Hipólito, en Tepeaca, para platicarnos sobre la temporada de cuaresma y estos platillos de mar que elabora a sus pobladores desde hace más de tres décadas. Vaya, qué misiones complicadas tienes, mi querido Víctor. Andas de prueba en prueba. Bueno, andas pues degustando lo que los poblanos tendrán oportunidad de hacerle en esta cuaresma. ¿Cómo estás, mi querido Víctor? Gracias, excelente tarde y buen provecho allá en casa. En efecto, nosotros nos encontramos desde la localidad de San Hipólito, perteneciente al municipio de Tepeaca, y es que como cada año, los restauranteros ya están listos con todo tipo de platillos de mar para esta temporada de cuaresma. Aquí, los detalles. Las cocinas de las marisquerías en San Hipólito, Solchitenango, Tepeaca, han encendido sus fogones para preparar todo tipo de platillos de mar en esta temporada de cuaresma. A pesar de que Puebla no es lugar costero desde hace más de 40 años, aquí se guisan todo tipo de recetas a base de mariscos y pescados, negocios que son heredados de generación en generación. Esto ya viene desde antepasados y muchas familias, hay familias que han iniciado con esta tradición de un buen sabor y un buen sazón para la comida y degustación de marisco. Cabe señalar que este marisco viene de la costa cercana de Veracruz, es un marisco fresco el que se maneja dentro de San Hipólito. Para este 2022, restauranteros visualizan ventas por arriba del 70%, luego de que por dos años consecutivos trabajaran con servicio de solo para llevar o con aforos reducidos por la emergencia sanitaria del coronavirus. Y pues en esta temporada esperamos a todos los comensales de todas las partes del país. Entonces tenemos algunos visitantes que vienen de Puerto Rico, tenemos clientes que vienen de otras partes, de otros estados de la República y son clientes que siempre que andan por esta región, vienen, nos visitan. Gracias también que estamos saliendo de la pandemia para que se pueda aperturar un poco más el turismo gastronómico, así como el turismo religioso también aquí en Tepeac. El reto es grande, pues además de ofrecer precios accesibles, cada año se deben mejorar las recetas y con ello satisfacer a los paladares más exigentes en esta época de vigilia. Las parrilladas, mojarras fritas, camarones, en todas las salsas que manejamos, pipi en verde, al ajillo, camarones a la diabla en Chipocla. Y también tenemos, por ejemplo, los salmones que están muy solicitados. En las salsas, por ejemplo, piñabanero, salsa de jamaica, lo tenemos la mantequilla. Son de los nuevos productos que estamos manejando. El marlin, que es pez vela, ahumado. Desde una carta muy económica, que por cierto aquí la contamos con ella, hasta la más gourmet que se pueda tener, de todo tipo de cocina tenemos, pero es con un precio accesible. De hecho, más accesible que en Puebla Capital. Es por eso que a las familias Puebla las invitamos a que vengan a degustar, sobre todo esos manjares que se preparan aquí en San Hipólito, Xochitlianango, por tradición. Y nosotros ya estamos listos para vivir la temporada de cuaresma desde San Hipólito, perteneciente al municipio de Tepeaca, degustando estos platillos de mar. Excelente recomendación. José Manuel Cervantes en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti 13. Y en efecto, siempre nos tocan las misiones imposibles, pero ¿qué le vamos a hacer? Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes y buen provecho. Gracias, Víctor. Buen provecho. Algo le pasó a mi querido Vic. ¿No? Todavía no comía bien, ¿verdad? Ah, ah, ok. Le interrumpo. Bueno, ¿por qué son así? Le quitaron el camarón de la boca. Ahora entiendo a mi querido Vic, porque esa actitud de, ya, adiós, gracias, cuídate, nos vemos, ¿no? No lo volvemos a enviar a esas misiones a mi querido Vic, ¿no? Bueno, mire, una ruta gastronómica, en serio, que vale la pena visitar, ahí en Tepeaca, ahí San Hipólito. Créame que sí es accesible. Justo cuando presentaba a mi compañero, platicábamos un poco, mientras lo veía y lo escuchaba, que hay precios muy cómodos para que usted vaya y deguste esa ruta de los mariscos en esa región. Yo siempre le he dicho, yo se lo reitero, consuma local, visite México. Y esta es una gran oportunidad.